. Yo creo que las indirectas no necesariamente tienen que tener carga mala onda o así, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría... Vamos a jugar a las indirectas tantito. Por ejemplo, híjole, no manches. Y entonces tú me dices, ¿qué? No, ¿sabes qué? Me urge una blusa blanca y que tenga un cinturón así como muy plateado. Para marcar las cinturas. Y no lo he encontrado y me lo tengo que poner mañana porque tengo... Y eso te está echando una mega indirecta. No, claro. Entonces yo claramente me lo quito, pero no fue a la tintorería, Reina, vas. Y claro, ya. Es una indirecta muy linda. Claro, en vez de ser directa y decirte, oye, Globo, fíjate que mañana necesito ponerme una blusa blanca porque tengo un shooting de no sé qué, ¿me la prestas? Claro. ¿Y cómo somos indirectas y por qué? Porque a veces nos da penita. Sí. Es donde aplica el dicho de te lo digo, Pedro, para que lo escuches, Juan. O sea, yo te digo algo a ti para que... ¿Qué no eres? Te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro. Ajá, yo te equivoco. Ajá, perdón. Pum. Entonces rebota. Yo te lo digo a ti y se lo quiero decir a Gloria. Oye, un día que tengas... Así, ¿no? El cinturón. Un día que tengas un cinturón así, no te lo prestas. Más peligro. Métanle peligro a la indirecta. Por eso es indirecta, porque no es directo. Entonces si tú vas al grano y le dices, ¿sabes qué? No sé, como nos pasa a ti, amigo, de pronto que platicamos, que decimos, no, 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 es que no manches, estaba esta vieja que ya es que le gusta, cascos ligeros. Perdón. ¿No? Se hace... Se hace la mosquita muerta, pero es bien ponerle. Sí, perdón. Perdón, sí. Oye, Yolanda Andrade Gómez usa mucho indirecta en este programa durante los 500 años, digo, años, ¿eh? No, los 500 programas lo podrán constatar, porque Joe es de las, justo de las que dice una indirecta y entonces dice, perdón, ¿eh? Ay, sí. Pero a la cámara y quien esté del otro lado, ahora, esa, esa me gustó mucho de Ana, hay sacos voladores, quiere decir, dicen alguna cosa, oye, ¿no? Es que la gente que usa ropa holgada y tal no sé qué, y entonces es un saco que voló y me lo pongo inmediatamente, digo, bueno, es que a veces la ropa holgada es buena. Nadie te preguntó, Reina, no te pongas el saco de lo que está pasando. Claro, y eso tiene que ver a veces con nuestras inseguridades, con temas no resueltos en nuestra cabeza. Aquí alguien está hablando de quién sabe quién y tú tienes ese tema de golfa, perdón. Y así preocupada de, híjole, ya sabe que soy una golfa. Y piensa que están hablando siempre de ti, cada vez que hablan de golfa. ¿Qué sabrá de mí? Bueno, indirecta, ayer me eché una, que era muy directa, era, de veras, te digo para qué. Me subo al taxi ese que le llamas y entonces al subirme tenía los vidrios arriba y el aire acondicionado porque era un día muy caluroso. Y claramente el hombre había ingerido alimentos con mucho ajo. Entonces me subo y dije, uff. Y entonces el que viene manejando no se da cuenta porque es tu propio olor, tú no te das cuenta. Entonces bajo la ventana y me dice, pero es que tengo encendido el aire acondicionado. Le dije, sí, pero es una costumbre que yo tengo siempre que me subo a un coche porque le voy a contar lo que me pasó la semana pasada. Me subí en un auto, pero el señor había comido muchísimo ajo y cuando me subí me dio el golpetazo y la verdad es que es muy desagradable porque todos los olores de una persona en un auto cerrado con el aire acondicionado, pues están ahí volando. Entonces yo bajé el vidrio un rato hasta que ya se... Ok, yo te hubiera dicho, ya, déjale el vidrio abajo, ya, ok, gracias, bye. No, yo me subo y digo, huele a madre. No, porque vas a estar viajando con ese señor un rato y yo no lo quiero ofender. Pero entonces, claramente, señor, olía muchísimo a ajo, pero le conté una historia. No, no. Ese punto es buenísimo, ese punto es buenísimo. La indirecta de cuando no quieres ofender. Gracias.